Bienvenidos amigos de youtube, como dicen que les va, Rohan acá presente, como siempre en el stream, tomándole unos mates Estábamos recién jugando los pvps, estamos en cuantas copas, 2250, estamos ahí nomás de las 2300 con las que me planteé llegar con el equipo Yo estuve haciendo algunas compras para probar algunas variantes, pero bueno, eso es otro tema Hoy quiero que hablemos de algo muy importante, que mucha gente me pregunta constantemente y es Rohan, es buen momento para meterme, Rohan, me recomendas entrar, Rohan, vale la pena entrar Y quería que hablemos un poco de esto como para compartirlos un poco mi opinión, ¿sí? Yo siento que hoy en día es un gran momento para meterse a jugar Axie Infinity, ¿sí? ¿Qué significa esto? Primero que nada, Giga, Mega, Archie, Disclaimer, esto no es asesoramiento financiero Es decir, yo no les voy a decir qué hacer con su dinero, ustedes no busquen que yo les diga qué hacer con su dinero Ni hagan lo que yo les diga solamente porque me escucharon, ¿sí? Yo solamente les voy a compartir mi visión, mi opinión y por qué para mí es el mejor momento para invertir en Axie Infinity, ¿sí? Les voy a contar mi experiencia Yo entré a jugar Axie Infinity en un momento en el que las cosas estaban por acá Yo entré a jugar el día 4 del 7, que es este momento en donde la curva estaba empezando a crecer, ¿sí? Estamos viendo la subida del SLP, hubo dos subidas grandes, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó acá? Se metió una inyección muy grande de jugadores Entonces yo entré en un momento en el que se pasó de 100.000 jugadores a 1.500.000 de jugadores ¿Qué significa esto? Que hubo un crecimiento y una demanda de todo exponencial Hubo demanda de Axies, es decir, mucha gente se mete, quiere comprar 3 Axies Por cada persona que entra, 3 se salen del mercado Si no hay la suficiente gente brillando, significa que la cantidad de Axies disponibles se acorta Que se genera mucha demanda y la cantidad de ofertas es más chiquitita Entonces cada Axie tiene un mayor valor Porque hay más gente, hay más individuos compitiendo por esos Axies, ¿sí? Entonces todo mi primer mes fue todo esto que está acá Y yo cometí el error, que yo me di cuenta ahora De cada centavo que yo gané acá, lo reinvertí No fue un error, porque al día de hoy tenemos 20 becas Digamos, estamos en una buena posición Pero, ¿por qué lo llamo error? Porque en este momento los precios estaban en... Digamos, sobrevaluándose, por decirlo de alguna manera Estaban valiendo las cosas cada vez más Porque había más cantidad de gente que cosas para comprar Es decir, ya sea SLP o Axies, ¿sí? Entonces hubo... se disparó la economía Esto va a pasar de vuelta en el momento en el que, por ejemplo Se meta una gran cantidad de jugadores En el momento en el que saquen el Ron Index Que ya debería estar el video en YouTube Otro pequeño disclaimer Estamos a 31 de agosto de 2021, ¿sí? Estamos a punto de entrar al 1 de septiembre El 1 de septiembre van a subir la noticia Ustedes, cuando vean este video, ya pasó ese día Van a subir la noticia revisando todo lo que pasó en agosto Existe una posibilidad bastante alta O bueno, intermedia De que anuncien o el Ron Index O el AXS Staking En esa review Esas son dos cosas que, en mi opinión Que ya dijeron que van a salir más o menos juntas Para mí, el Ron Index va a volver a generar una explosión en la economía No estoy diciendo que Yo siento que va a llegar a 40 centavos Porque me parece un montón Sí siento que va a crecer mucho la cantidad de jugadores ¿Por qué? Porque vos sos un becado Agarrás, recibís SLP Tenés SLP en tu Ronin Y vos para sacarlo tenés que pagar Por ejemplo, yo acá tengo una transacción que está en espera Y para sacar, tengo que pagar 90 dólares Si vos sos un becado Capaz que esto significa medio mes A día de hoy Entonces, no estás dispuesto a pagar medio mes Para sacar tus SLP Los holdeás, los juntás Entonces, hay mucho SLP adentro de Ronin Para todos los que no se pueden coordinar para salir ¿Sí? Entonces, meten el Ron Index ¿Qué pasa? Todo el que tiene SLP Lo vende y compra Ethereum WTH Con el WTH va al Market ¿Sí? Que vamos a ir al Market Y hay 300.000 Axis Estos son 100.000 jugadores nuevos Es re poco 100.000 jugadores Pasamos de 100.000 a un millón y medio en un mes Ustedes entiendan que 300.000 Axis en el mercado Es espacio para que 100.000 personas compren 3 Axis Si es que se acabaran todos Tengamos en cuenta que hay muchos de estos Axis que son una cagada ¿Sí? Como estos que se venden a lo más bajo Porque son literalmente una verga Entonces, vamos a decir que No sé, en vez de 300.000 hay 30.000 Axis buenos ¿Sí? En vez de 100.000 personas Hay 10.000 que pueden comprar cuentas competitivas O bueno, no importa No nos metamos en temas números Es para que entiendan en lo que voy Estamos en un punto en el que Como el SLP está bajo Porque la economía está baja Porque todavía no se metieron los cambios que se tienen que meter Y la economía va a fluctuar durante toda la historia Digamos, va a haber subidas Va a haber bajadas Va a haber subidas Va a haber bajadas Va a haber momentos donde se estabilice la economía Fíjense que esto es casi dos meses ¿Sí? O un mes más o menos Y ha pasado en el pasado Valga la redundancia Que la economía se estabiliza Entonces, hay momentos buenos y momentos malos Para mí, el mejor momento de meterte Es cuando está todo bajo Porque claro, hoy en día no tiene tanta rentabilidad Entrar en Axie Infinity ¿Sí? Es decir, vos te metes Y el SLP está bajo Entonces, como la cantidad de plata que vos ganás Cada cuatro, cada dos semanas o por mes Es bajito Entonces los Axies valen poco Entonces Briliar es barato Entonces los Axies valen poco Y es como Es todo un ciclo Cuando empieza a bajar todo Baja todo El SLP, los Axies, va todo para abajo Cuando se dispara la economía Y entran jugadores nuevos Lo que yo les decía Imagínense que Uno de cada tres becados Agarra y quiere transformar Su SLP de adentro de Ronin En Ethereum Con esos Ethereum se mete al market y compra Axies Como compra Axies Los Axies, los más buscados Y en general todos van a empezar a subir de precio Porque los más baratos se van a empezar a comprar Y los que están un poco más arriba Se van a empezar a comprar todos Entonces todo lo que está barato Se va a fumar Y van a empezar a subir los precios 100, 200, 300 dólares No sé cuánto, etc En el momento en el que el piso de Axies sube Ya sale más rentable Briliar Entonces, ¿qué pasa? Más gente se pone a Briliar Más gente dice Ok, es mi momento Pum, compro de XS Pongo mi SLP Pero si me falta compro Y empiezo a Briliar Empiezo a subir todo La cantidad de Axies que se producen La cantidad de Axies que se compran La cantidad de SLP que se vende Porque hay gente que quiere comprar ¿Sí? Entonces se genera una inyección de jugadores Los que ya tienen becas Compran su propio Axies Y las becas que ya quedaron de antes Entran jugadores nuevos Piensen que La cantidad de gente que busca becas Constantemente es gigante O sea, nunca se va a acabar La cantidad de gente que se quiere meter en una beca Entonces, que los becados Puedan vender el SLP Y comprar su propio Axie Dentro de Ronin Si no saben que es el Ronindex Llegando a este punto Pueden ir a ver el video Que va a aparecer acá arriba En donde hablamos de eso ¿Sí? Entonces, de vuelta Esto está anunciado para septiembre O sea, a ver No es que está anunciado Sino que en el Roadmap Está anunciado el AXS Staking En septiembre Junto con el AXS Staking Ya dijo Gijos En más de una entrevista Que va a salir el Ronindex Porque está como Es un dashboard Que está entrelazado Con el Ronindex Y que van a salir prácticamente Al mismo tiempo Entonces, para mí En septiembre Se va a disparar la economía ¿Cuánto? ¿El doble? ¿El triple? ¿Un poquitito? Simplemente se va a estabilizar En vez de bajar No sé No puedo ver el futuro Pero mi opinión es Yo hoy en día No estoy vendiendo AXS Y estoy comprando Es decir Estoy agarrando Yo vengo al market Y el otro día me compré Miren, se los voy a mostrar Lo tengo acá Me compré estos AXS Que yo hace un mes Los hubiera pagado 1500 dólares Los compré a 300 Miren esto Prácticamente perfecto Porque esto le viene muy bien Esto le viene muy bien Este es lo único malo Esto salió 300 dólares Y este salió 400 Brit cero 300 y 400 dólares Esto es un regalo De vuelta En mi opinión Yo no les estoy diciendo Que se metan Si ustedes únicamente Quieren ganar plata Nada No tengo consejo Para ustedes Si ustedes quieren meterse En el proyecto De AXS Infinity Les gusta Han estudiado Han leído Han investigado Dicen Rojan Que piola que está esto Que piola como piensan Los devs Como planean El ecosistema a largo plazo Las cosas que van a meter Digamos La comunidad que se formó O sea Si ustedes piensan A largo plazo Mi consejo De vuelta No es financiero Si no es Yo Si pudiera hablar Con mi yo del pasado Le diría Boludón No pongas plata En AXS Cuando la economía Está explotando Porque En este momento Los AXS valen 5 veces más Que los que valen En este momento ¿Por qué? Porque así es como Se maneja el mercado Es decir Cuando va bajando El SLP Lo que generan Los AXS vale menos Entonces el AXS vale menos Encima nada Con los cambios en PPP Y todo eso También bajó de precio Algunas cosas Etcétera Entonces quería hacer Este video Como para contarles Un poco mi opinión Hay alguien ahí en los comentarios Que dice Rojan Yo opino lo opuesto a vos Está perfecto No significa que yo esté Tratando de convencer a nadie Simplemente es un video Que yo le voy a refirir A la gente que me venga Y me diga Che Rojan ¿Consideras que es un buen momento Para meterte AXS Infinity? Para mí Si Entrar en el momento En el pozo Significa que vas a encontrar Todo más barato Porque este es un punto En el que Hay gente que tiene miedo Y se quiere salir Hay gente que Simplemente está Tipo no sé Pone a vender los AXS Un poco más barato De lo que está todo el mundo Porque piensa que ya no se va a vender Y sus AXS se van a devaluar Entonces es un momento En el que La economía está débil En ese sentido Y uno puede entrar La ventana de entrada Se baja un montonazo Hoy en día puede entrar Mucha más gente Que la que puede entrar después ¿Sí? De afuera Poniendo plata de su bolsillo Entonces Nada No quiero dar muchas más vueltas Con esto Simplemente quería que conozcan eso Mi opinión Siento que Yo hoy en día Cada centavo que gano Lo estoy reinvirtiendo Y en el momento En el que la economía Vuelva a subir Voy a dejar de reinvertir Y voy a recuperar mi dinero ¿Sí? Esa es mi estrategia Quiere decir que yo Te estoy recomendando Esa estrategia Para nada Yo sé que sueno Como un pesado de mierda Pero Mi intención es que ustedes Puedan pensar Y tomar decisiones Por ustedes mismos Yo simplemente comparto Mis reflexiones Mis pensamientos Lo que yo he Investigado Aprendido Pensado Y que ustedes puedan tomar Sus propias decisiones ¿Sí? Así que nada Este fue el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Lo que voy a grabar Ahora justo después de esto Es ¿Qué equipos me compraría yo Con un presupuesto? Creo que voy a poner El presupuesto a 1200 dólares Voy a simular Qué composición me compraría De planta doble pez Qué composición me compraría De pájaro Bestia planta Y así Probablemente son los videos Que van a ver en los próximos días El problema con esta clase de videos Es que El mercado cambia constantemente Así que Quizás los van a ver Y no sé Va a ser el 7 de septiembre Y para el 7 de septiembre Seguramente cambiaron los precios Pero bueno Lo importante es yo Mostrarles Cómo yo iría a buscar Un equipo Pero bueno Nada Ya me estoy estirando Les mando un abrazo a todos Gracias por ver el video Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el video